De hecho justamente son las dos cosas que se buscan en los burdeles La vagina y la verga como una nevera y un imán Se buscan unir Se buscan unir porque es el polo positivo y el polo negativo Y el polo positivo siendo la vagina, polo negativo siendo el pene Y el ano es la tierra Para que no haya chispas Lo prometido es deuda, en que hay siempre cumplimos Vamos con la segunda parte del capítulo de mi querido José Rafael Guzmán ¿Esto qué significa? Que si ustedes ya tenían un ganador Paúsamelo ahí porque todo puede cambiar Queda una conversa sabrosa y un juego más Una batalla más Así que calma que todo puede cambiar Aunque yo sé que yo soy el ganador, ¿verdad muchachos? Porque ustedes son mis amigos Y ustedes votan por Manuel siempre Bueno, la verdad lo importante aquí es competir y la hermandad Pero voten por mí Yo soy bueno, soy su amigo Y además de decirles esto Tengo una muy buena noticia Una alegría gigante Tenemos semanas trabajando para lograr esto Que ustedes y yo juguemos en un show en vivo Todos compitiendo Eliminando a personas poco a poco Para llegar a una final Donde un grupo selecto va a jugar en ese mismo show Stop conmigo ¿Cómo? Bueno, vayan a comprar las entradas Aquí está el flyer para que lo vean Para que tengan más detalles Y el link para las entradas está en la descripción del canal Cualquier duda Recuerden Arroba que hay show en Instagram Y ahí nos escriben un DM Y les vamos a aclarar cualquiera de esas dudas El 15 de agosto Nos vemos en este show en vivo de que hay Donde por fin nos vamos a conocer Y vamos a jugar como Dios manda Pero bueno Vamos que hoy tenemos una segunda parte Con mi querido José Rafael Guzmán Donde obviamente voy a ganar yo, ¿verdad? Porque ustedes son mi amigo Estos votan por mí Y esto es que hay Con José Rafael Guzmán Vamos con la quinta batalla José Rafael Guzmán Vamos a jugar esto Pero antes de jugar esto Quiero que le digas a la gente ¿Cuánto me quieres tú del 1 al 10? No, te quiero 12 mil hermano Eso sí te lo digo Te quiero 12 mil Eso se llama a la morra hasta para Te quiero 12 mil bro No te lo digo Mira, si yo pudiera Te demostrar a mi amor en Cuyagua, papá Te voy a hacer una pregunta aquí Candela Esta es Candela Esta es Candela ¿Estás preparado? Sí, sí Porque tanto, tanto Estuvimos ahí lanzándole a la gente Que vamos a hacer un podcast Le, tú y yo Y de repente Ahora todo el mundo tiene su podcast por separado Bueno Porque bueno, porque bueno También hubo un tema Un tema que fue que yo Que hay preso Este Y por otro lado Le se fue A Miami Y bueno De vaina De vaina Que oye Que no, vamos a hacer podcast aquí en Ucrania No, no, no Mira Y yo solo en Ucrania ¿Y qué? No, casi quedaste tú solo en México Y yo preso Y yo preso Tú preso Le eres en Miami Y yo en México Solo y qué? No, yo te voy a decir una cosa Uno de mis De mis sueños Y no lo digo porque Esté grabando esto Porque yo no soy de decir nada Por conveniencia Sino que yo digo lo que se me da la gana Y de eso Y así soy yo Y de eso vivo Y me ha traído más problemas Que beneficios Pero bueno Es una garantía De que digo la verdad Yo me muero por hacer un proyecto contigo Pero que no sea distancia Yo también Yo quiero que estemos en el mismo lugar Porque Porque no es O sea Está bien pero Cuño Si estamos a distancia Si es algo Si es algo para hacer siempre en equipo Es mejor que estemos juntos No a distancia Exacto Porque es Como una dupla Tipo Jordan Y Pippen Pero que algunas veces Tú eras Jordan Y yo Pippen Y a veces Otras Pippen Y yo Jordan Si, si, si Totalmente acuerdo Y el trío con Let También hay que confesarlo Nosotros no hemos hecho nunca Los tres juntos En un podcast O sea No tenemos una muestra Pero es que Ya la experiencia La intimidad Claro Si uno logra vacilar Mira yo A mi nunca se me va a olvidar Ese año Bueno el año pasado En el 2019 Fue el año de los apagones En Venezuela Y obviamente fue un inicio Para los que estábamos aquí en Venezuela Tú que tienes familia aquí en Venezuela Y bueno Muchos de los que nos están viendo Que están en Venezuela Fue un año Mentalmente Como casi todos los años en Venezuela Pero ese en especial Fue muy rudo Porque cuando tú te ves dos días sin luz Dices ya va ¿Qué está pasando aquí? Esta gente Todo va a resolver Si uno va a tener que ir por la frontera Corriendo con mi papá de 88 O sea Caímos en un estado tan cabilla Tan fuerte Del tema del dinero Cómo está el país Tan vuelto ñoña Y que sigue así Que un momento Yo caí en un bajón tan grande Anímico Que no se nota en las redes sociales Y salir Cuando salimos a hacer el show Con Chatén De ¿Cómo se llama esto? Contando historias Y tuvimos esos dos días en Miami Le tú y yo Para arriba y para abajo A mí Esa vaina Fue una de las vainas más curativas Que yo tuve Después de ese bajón Que Que había vivido Porque el nivel de chalequeo Que cuando estamos juntos Se da A mí como que me subió Todo lo que se había bajado Pero permíteme corregirte Permíteme corregirte Utilizaste la palabra chalequeo Y esa palabra Suele ser como que Ah que estaban echando broma No estoy de acuerdo Lo que quisiste decir Fue el nivel De humor Exquisito Que se da De la química Entre los tres Por lo que surgió La idea De tener un podcast Que originalmente Se iba a llamar Manuel tú y yo Que para que ustedes vean Que Manuel es un demente Esquizofrénico No me gusta No digas eso No me gusta ese nombre Yo le digo Pero como no te va a gustar Manuel tú y yo No porque Cuando tú dices Manuel tú y yo No estoy siendo yo La voz mandante Imagínate tú No No Yo no dije eso Yo no dije eso Yo no dije eso Dije que porque Él se va a llamar como yo Manuel tú y yo Que se llame de una manera Donde no tenga mi nombre Fue lo que dije Buscando igualdad Yo quiero que Los psicólogos Que vean Que hay Interpreten todo esto Yo que soy un hombre Espérate A mí no me importa Que me digan loco Chicos Ya yo eso lo vi Ya eso lo pasé Pero yo quiero Que la gente vea Que los otros también son No me gusta No pero Todo el mundo Tiene algo de loco Obvio Yo nunca dije Que yo no era la voz mandante Si al revés Al escuchar Manuel tú y yo Manuel es un dictador Un dictador Y yo lo digo aquí Ok Ok Ajá Si yo De las grandes figuras del mundo Puede ser Kanye West Justin Bieber Mozart De las grandes íconos del mundo Puede ser Stalin Hitler Yo quién soy Cuál es el paralelismo De alguna de esas personas Y tú Quién eres Busco un paralelismo Y jugamos de top de una Oye está bueno Yo creo que tú eres Yo sé quién eres tú No tú eres como un Mussolini No chico Pero cómo va a ser un dictador italiano No Facha Bueno Si yo no soy Si yo soy cero dictador Pero claro que eres Pero bueno Pero dile la verdad a la gente Equipo de producción Yo soy dictador Ah Será ahorita Te tienen mansito No quiero opinar Te tienen Te tienen mansito En Calma Pueblo Era un dictador Sí Bueno No chico Que vamos a hacer un dictador Mira me está Gañando la reputación A maldad Bueno imagínate este cuento Manuel casi hace Que lo mate El Mossad Que es el servicio secreto Israelí Casi hace Un conflicto Diplomático Entre Israel Y Venezuela Invitamos a una niña Judía Al programa Para que explicara Y entonces Estaba explicando Lo que significaba El pan judío Y Manuel tenía Tanta hambre Que le dijo Mira hay que rezar algo Para comer esto Pues yo lo voy a pellizcar Interrumpió a la niña Al aire Para pellizcarle El pan judío Tú puedes creer Tú puedes creer Semejante demencia Chico Ya va Ya va En una sección En Calma Pueblo Donde teníamos una muchacha Se me olvidó el nombre Michelle Michelle te dice shalom Michelle te dice shalom Y aprendíamos De la comunidad judía Porque a veces Uno no tiene la oportunidad De conocer Y es una La comunidad judía Es una religión Muy bonita Y tienen Disculpen si no es la palabra Rituales También muy bonito Y este pan Se comía Un día en específico Y a mí yo Oye Pero acá el Má Pueblo Se hacía la sede de mañana O sea Ese pancito divino Ahí Yo lo quería en la pellizcar Pero está la niña Hablando Con una voz de niña Como 16 años Y que Y entonces nosotros Rezamos Y cuando llega la hora Del Shabbat No sé No sé qué Pero una dulzura Y Manuel de repente Y que Mira carajita Y hay que rezar Y nada Para comer este pan Por la comedia Te voy a permitir Yo no le dije Carajita al aire Oye carajita Mejor fue una vez Te acuerdas la vez Que nos dijo Que el papá Se enamoró De nosotros Porque el primer día Que la entrevistamos Yo le pregunté Que tan fuerte Respeto Era si en el kippah Que es Bueno No sé si llamarlo Sombrerito O esta telita Que va aquí En la parte superior De los judíos Yo le pregunté Que si era una falta De respeto Si un judío No yo Un judío Echaba maní japonés Y el papá Se rió Y el papá dijo Pero estos carajitos Están locos de bola Sigue yendo Y le dio permiso De seguir yendo Después de esa locura Que yo le pregunté Porque le pareció Le pareció una locura Pero no es una buena pregunta Coño Tú eras un judío Coño Pones ahí en el kippah Pero no sabía Si era falta de respeto Él dijo Que echar maní japonés No era pecado No se podía Pero no era pecado Pero si lo utilizabas Como cenicero Si era pecado ¿Eso lo dijo? No Eso lo inventé ahorita Nosotros si hacíamos demencia Vayan Vayan Aprovechen Y vayan a YouTube Buscan Calma Pueblo Tienen como No sé 20 horas Estamos como los viejos Y que En el año 47 Manuel y yo Éramos comiquísimos Y ahora estamos aquí En el metro pidiendo Mira Tienes la hoja lista Para la última batalla Vamos a despedir esto Y yo te voy a decir Quién eres tú Porque no me has dicho Lo vamos a decir después del stop Quién eres tú Y tú vas a decir Quién soy yo De los personajes del mundo Ajá Las categorías de este stop Que vamos a jugar aquí en Kiai Cuarta temporada Con José Rafael Guzmán Partes del cuerpo Tienes que anotar Partes del cuerpo Ah ok Ajá Expresión venezolana Ajá Relleno de empanada Ajá Sustancias psicotrópicas Esto está adaptado A nuestros invitados Ajá Yo soy menos drogadito De lo que la gente cree Yo sé Yo sé que sí Tú lo que eres Una chimenea Más nada Cosas que hay En un prostíbulo Un, dos, tres, cuatro Cinco categorías Ok Ajá Nuestro equipo de producción Por los auriculares Auriculares Nos va a decir Cuál es la primera letra Para jugar El que termine primero Stop Ok, ok Miren lo que está pasando En este momento Estoy grabando yo solo Y ustedes dirán Ey, Manuel ¿Por qué vuelves a tener La camisa de Calma Pueblo? Porque José Rafael Guzmán Días antes De que saliera este capítulo Ya lo voy a mostrar Mírenlo aquí Todavía no No está grabando ahorita Porque encima No tiene el teléfono Con pila Mírenlo aquí No lo voy a No te están escuchando nadie Nadie te está escuchando Ah no, sí te está escuchando No, no te está escuchando No, no te está escuchando Me encanta Claro, pero yo No lo estoy escuchando Ni nos interesa Lo que está diciendo Ahí pongan Pongan aquí una foto De José Rafael Al lado No sé de qué lado Está José Rafael Entonces Días antes Nos dimos cuenta José El último video El último video José No nos lo has mandado José El último video Pues estamos reuniéndonos Por tercera vez Porque José perdió el stop Me dio chance De lavar la camisa De Calma Pueblo O sea Ya la camisa La usé en la primera Tres semanas después Grabamos Con otra ropa Ya todos más gordos O más flacos Y ahora Me toca volver a grabar Con José Rafael Yo creo que es que Los dos Queremos vernos tanto Que bueno Nada que hicimos esto Hasta que sea asombroso Mira por cierto Desgraciado Te has al lado Me cate Para que me des Una camisa de esas Y entonces Tú puro venderlo Te has transformado Pero en un mercantilista Asqueroso No yo sé El suéter seguro Yo ahorita lo vamos Es que no te estoy escuchando Es que ni me interesa Escucharte Pero bueno Yo hago una pausa aquí Ok Corto aquí Para grabar con José ¿Estás grabando José Rafael? Pues grabando Te lo juro ¿Y en vertical? Sí Ok ¿Y qué más estás haciendo? Porque seguro Estás en cámara Y estás fumeteando Tuve que darle Tú sabes Bueno pero tranquilo Dale otra claqueta No 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 Me encanta Me encanta No naturalidad Este programa es así Ya se los dije Hemos grabado Este es el tercer día O sea Esto ha sido una locura Ya casi que tenemos Bebé nosotros Mira Nuestra Fuega Fue mi culpa Fue mi culpa La primera vez Que tuvimos que repetir Fue porque yo tuve Un ataque de ira Que me descontroló Y empecé a pegar gritos La gente dirá Qué mentiroso No conmigo No conmigo Fue bueno La vida No de la vida Empecé a pegar gritos Y aquí hay unas niñas Chicos Que oye Que a mí me da Mucha pena No a mí me da Mucha pena Cuando de repente No que vamos A mi amigo José Rafael Y José Rafael Y quiero que se muera Todo el mundo Y me jale los pelos Hubo que cortar No Ya va Yo te hice La mejor La mejor publicidad Del mundo Yo decía Ya van a ver a José Rafael Porque ella no lo conoce Producción y guiones Lele y Neiser Y yo decía Ya van a ver a mi amigo José Rafael Porque mi amigo José Rafael Se comportó ese día No mal con ella Pero es que estabas atacado Con la vida No estabas atacado Con la vida Manuel me dijo Un momento Mira esto no Esto tienes una vibra Pero de asesino en serio Dijo ok Vamos a la segunda grabación La segunda grabación Ya con buena vibra Estabilizado Y con informes psiquiátricos Escritos Y firmados Y firmados Y firmados Una cosa Y luego viene Cuando ya yo Todo está listo Se grabó Oye Manuel Perdí unos videos Pero bueno Jesús Emilio Tú eres loco Pero tú eres loco Jesús Gabriel Jesús Eduardo Mira hasta me salió acné Del desastre Del angustia Entonces yo le digo Bueno Pero que el patio Me ponga un sueldo Ya casi Yo digo Tú estás haciendo esto Porque me quieres ver Hagamos una cosa ¿Cuánto cuesta el patio? Chicos Yo lo voy a comprar Para traerme a Neiser Y a todo el mundo Y a Lely Y a todo el mundo Y a ti Mira Escucha Yo te voy a perdonar Con dos cosas Que le mandes una Un abrazo a Fernando Que es nuestro editor Fernando Un abrazo El equipo que hay Es gigante Fernando Un abrazo ¿Cuánto cuesta ese equipo? ¿Cuánto cuesta ese equipo? Pero escucha Pero a Fernando en particular Porque Fernando Vacila mucho Tu trabajo O sea que Fernando No ha odiado No ha odiado Editar esto tanto Fernando Mira Te quiero Muchas gracias Por no odiar Editar esto tanto Yo te digo Tranquilo Que lo vamos a lograr Compañero Esto se va a lograr Atención aquí Porque José Si es capaz De robar a Fernando Sí Fernando ¿Cuánto te pagas? Yo te pago el doble A mí me gusta robar equipo Pero equipo legal Tú lo robas legalito Le ofreces algo mejor Sí, exacto Yo lo robo legal Oye, ¿qué quieres que haga? Le puedo ofrecer algo mejor Y tú no, bueno Exacto A Fernando No me lo toques a Fernando No, no, no Es que no, no Yo tengo aquí Yo no quiero comprar a Fernando Yo quiero comprar al patio El patio Completo Me lo traigo a todos Los dueños A Jogesnack A Jogesnack Que dice Epa, gente ¿Quién fala? Que lo pongas a decir Lo que a ti te dé la gana Todo el Cállate No vas a decir eso Ahora soy tu dueño Todo el mundo El patio pa' México El patio pa' México De Caracas pa' México Una campaña De un hashtag Me encantaría Me encantaría Esta vaina Y que no Entre grados Ahora lo voy a hacer yo Con Manuel Ángel Porque compré esa vaina Chico No, chico No, yo no cambiaría nada Yo lo único que cambiaría Es que ustedes estén en México Mira, y este programa Que se llama Entre libros Entre libros Nada aburrido Entre libros Leyendo así Que debemos embriagarnos De sabiduría Entre refranes Entonces Es Entonces No hay mal que por bien No venga Y el otro Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente El que nace barrigón Ni que lo fa en chiquito Más vale pájaro en mano Que cien volando Se sabe bueno Y así se va Sí, sigue Marico Increíble Y después ¿Qué te parece Si hacemos una pequeña pausa Porque nos vamos a embriagar De tantos refranes José Rafael Y ya venimos Con más de Entre refranes Entre refranes Y una música clásica Mira, como hemos grabado Tantos pedazos Ya este programa Capaz queda de Una hora veinte Una locura así Vamos a jugar La última batalla La que José Rafael José Rafael No, José Rafael Borró Que es jugar Stop Ajá Listo para jugar Stop José Rafael Las categorías Son las siguientes Partes del cuerpo Expresiones venezolanas Relleno de empanada Sustancia psicotrópica Que ahí Yo estoy lento Cosas que hay En un prostíbulo ¿Ok? Ok Que ahí tú estás rápido Es él Exacto Bueno Pero ahí está Tranquilo El burdelero Pero tranquilo El burdelero es feo Hermano Eso es otro podcast Otro webshow El burdelero Es increíble ¿No? El cat Es un Bueno Tú sabes que todo Tiene su público Su experto Mira Sería como un Valentina Quintero Pero de burdel No Imagínate a Valentina Quintero Mezclada con Manuel Ángel Redondo Y mezclado más burdeles Entre burdeles No vale Hoy vamos a descubrir Lo que nos tiene Este maravilloso lugar El Palacio de Alicia Pues este es el webshow Que te hará sentir ¿Cómo? No vale Qué ordinaria Es el webshow Coger una puta en un palio Tú has cogido un palio en Puerto Ordaz Mira No te me metas No te me metas con los palios No te me metas con los palios Es así ¿Quién ladró ahí? ¿Ahí ladró ¿Fue Silvia O fue O fue El sargento? No Fue el sargento Y Silvia Pinta Paloma ¿Tú no estás grabando Con audífono? No Me lo Coño No 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 puede ser No puede ser No No José Rafael Guzmán Ya no es tercera Es cuarta vez O sea Es Es Yo mira El milagro se ha hecho Yo creo que Hay que rezarle Al doctor José Gregorio Hernández Para que por favor Para que por favor Haga posible Esta grabación Ok Yo Espero Fernando En el collage Que va a tener que hacer Haya logrado poner Un fragmento De la tercera grabación La tercera grabación Fue hoy mismo Con esta misma ropa Cuando íbamos ya Empezar a jugar a stop José Rafael Guzmán Yo lo veo Y le digo Coño No tienes audífono Se está metiendo El audio de Zoom Para la grabación Ah Verdad La madre Pero bueno Pero bueno Pero bueno Son descuidos Son descuidos Hermano Fue un descuido Lo del avión Que estrellé Un descuido Exacto Pero vamos con el stop Porque yo realmente No sé Que pueda volver a pasar Es verdad Hablamos de cosas divertidas Ojalá Fernando Haya salvado algo Si ustedes en este momento No vieron nada De la tercera grabación Es que Fernando No pudo salvar Nada Fernando es nuestro editor Al que José Rafael En esa tercera parte Bueno Les saludo Bueno Vamos con el stop Disculpen De verdad Esta última batalla Del capítulo Con mi querido José Rafael Guzmán Comienza ya Ajá Las categorías José Rafael Partes del cuerpo Sí Expresiones venezolanas Sí Llenos de empanadas Sustancias psicotrópicas Cosas que hay En los prostíbulos Ok Y los puntos Ok Ojalá se haya salvado El chiste que hicimos Antes que dijimos Un programa Como el de Valentina Quintero Pero De prostíbulos Visitando prostíbulos Una belleza Bueno Si no Yo creo que Bueno Eso está ahí Yo te mando todo Tú me mandas Todos los videos Ok Vamos a comenzar a jugar El equipo de producción Nos va a decir Ustedes recuerden Que son los encargados De decir Quien gana José o yo Ajá La letra Querida Lele N Parte del cuerpo Coño Stop 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 Ya está listo Ajá Que pusiste en parte del cuerpo Me fue malísimo No es de Adán Nunca puse yo 100 puntos para cada uno Si es permitido No es No está en la Digamos En el argot De los libros De anatomía Pero la nuca La nuca es la nuca Hermano O sea El médico que me diga Que no sabe dónde está la nuca No es médico De hecho es la palabra Que más confunde A los ginecólogos ¿Dónde le duele? No La nuca No Entonces no es aquí Es en el quiropráctico Vaya para el quiropráctico Señora Ajá Expresiones Expresiones venezolanas Que pusiste Seguro la misma que yo No puse No joda Yo puse Naguara Entonces está bien 100 y 100 Ponte 100 puntos Relleno de empanada No puse nada Vale No tenía Yo puse nusita Oye esa vaina es trampa Bueno hermano Pero bueno Pero es que tú no aprovechas La oportunidad que te da el destino Ya va Ya va Es verdad Porque Lele Cuando dijo letra N N de nusita Y tú la pescaste Ok Yo Fíjense A mí me dicen tramposo Por esta vaina Yo la voy a aceptar Ponte tu 100 puntos Se le acaba De parar el teléfono José Rafael Lo voy a grabar Mire Se te quedó Se te quedó sin espacio Mire Vamos a hacer la quinta grabación Yo sigo grabando Yo voy a seguir grabando Y que más Que me cuentan Que me cuentan Por favor Fernando De hecho Fernando Mire lo que voy a hacer Ponme horizontal En esta parte Porque nunca he podido estar En mi webshop horizontal Mira Hola Mira Mi web Solo para mí Horizontal Porque José Rafael Se le acaba de parar La grabación Ustedes miren como estoy Dibújame DiCaprio Horizontal Todo para mí Y aquí es donde Ustedes ven esto En la familia Y dice Coño Vemos esta vaina En familia Con este gordo Pende Miren como nada Horizontal Parece que José Rafael volvió Me vuelvo vertical Retomamos querido José Rafael Tú en relleno pusiste Lucita de empanada Yo te lo acepto En sustancia Yo tengo cero puntos Sí En sustancia psicotrópica No puse nada Cero puntos Yo puse ninazo Que a pesar de que es para la nariz Bueno mira Algo te hace No Esa vaina No te da nada Algo te hace Y me vas a disculpar Aunque Aunque Si te genera adicción Si te genera adicción Porque yo lo he usado Ponte 50 Ok ok Que coño Eso es un punto débil Ok ok Cosas que hay Y lo acepto Porque en cosas que hay En un prostíbulo Yo puse nerds Y hay nerds Sí yo puse nudes Porque hay nudes Está bien Está bien 100 Yo tengo 300 puntos Y tú dejes de tener 350 No tengo 1, 2, 3 4 4, 50 4, 50 Me piqué Me piqué Ajá Vámonos Con la próxima letra Ajá Querida Lele Suéltela ¿Cuál es la letra? V de vaso V de vaso V Stop Oye Me recuperé ¿Qué pusiste en parte del cuerpo? Seguro lo mismo que yo Vesícula Está pasado Ale ¿Dónde está el hombre? O sea Rafael ¿Qué es lo que piensa un machito de verdad? No Porque esa la puse Lo que hay en un Buldel Ah Te lanzaste Eso se llama el enroque Ajá Hice el enroque El enroque De casilla Si yo puse imagines ¿Y tú qué pusiste? Vesícula Vesícula Wow Vesícula Ajá Que loco Que loco Mi cabeza Imaginándose vesícula Y no sé dónde está la vesícula No, la vesícula está arribita al hígado ¿En serio? Sí Ok Bueno, está bien Es que José Rafael Es odontólogo Para los que no lo saben Tienen muchos conocimientos médicos Además Fuiste bombero Has trabajado en un montón de cosas No Y tengo mis dientes Completos También Pero tienes un huequito aquí De tanto limpiar Si te estaba viendo el huequito Madonna El huequito Madonna Sí 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 Porque yo soy Y quiero limpiar Y quiero limpiar Y ya Casi entra un pene de enano ahí Casi Sí 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 Pene chiquito Ajá En expresión venezolana puse vergación Yo puse vaina Me encanta porque No estamos directos los dos Pensando en lo mismo En relleno Pero Pero En relleno empanada Bueno, yo puse vaca Yo puse vegetales Ahorriendo Bueno, todavía vamos a aceptar Bueno, y vaca, huevón Vaca Vaca no es carne mechada Pero bueno, vaca Nadie pide una empanada Rellene vaca Bueno, pero carne mechada de vaca Eso sí Pero bueno Vamos a valértela Eso sí, hermano Igualito el público dice Nosotros podemos anotar aquí Al final le van a decir No, hermano El tramposo O sea, la paz del tramposo Compañero, mire Tú vas a decir No, hombre Compañero Yo juego esto en la casa Compañero, hermano Me pongo aquí Mi bolígrafo Y mi mazo Me estoy recuperando Me estoy recuperando Sustancia psicotrópica Sustancia psicotrópica No puse Yo puse valium Ay ¿Quién se hizo el win? Te la sabes toda Ah, bueno Yo puse valium Bueno, pero valium Bueno, esa sí no puse No, pero no lo Trampa Yo no lo ponga Ajá Ajá Y cosas de prostíbulo Yo puse vagina Yo puse verga Ajá 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 De hecho justamente Ajá Ajá Son las dos cosas Chispa Eso es Ya sabes ¿Cómo que se llama? Eso lo dan en la Simón Bolívar Ingeniería eléctrica En la Simón Bolívar Eso lo dan en la Simón Bolívar Eso Si tu novio no te mama la tierra Para eso que no mames Será mucho mejor hermano Y cuando alguien Cuando ustedes quieran tener Ese tipo de contacto Con su pareja Permíteme hacer tierra Suena mucho más bonito Que a clavar Claro No, tú sabes que Y que Tenemos demasiada estática Te voy a pegar la lengua A la tierra Irga ¿Estás escuchado? ¿Para qué? Y entonces allí Se nivelan las fuerzas Que tú puedes decir Esas son micro fuerzas Que ni siquiera hecha chispa Pero son fuerzas ancestrales Si, echa chispa por dentro En los chakras Ah, pues Es que yo te digo Tú Tú has escuchado Como le dicen ahora En las redes Echa chispa por dentro Me gustó lo que dijiste Echa chispa por dentro Claro Porque uno no ve las chispas Para afuera Pero por dentro Está Claro Eso es peligroso Y el Y ojo Y el que Y el que meta algo para dentro Pues queda pegado Sí Como los perros Sí señor Como los perros Como los perros A ti no te mata Vamos a pedirle El equipo de producción Que monga Dos segundos Es el video Del perrito Que se le acerca A otra perrita Le huele por detrás Le echo una damilla Y vomita Tú lo has visto Bueno Porque ahí ya No es algo de prejuicio No es algo de prejuicio Es algo de higiene Que también es algo Que puede pasar No solo en los perros Sino en el humano Cuando el humano Hembra Macho No importa el género No se lava bien La parte que va a ser devorada El humano macho Hembra Que va a devorar Se va en vómito Totalmente Eso es como la rúcula Hay que remojarla en vinagre No Yo diría más bien Que es como la langosta O Que hay que meter en el agua O Que hay hirviente No Que cuando lo vas a usar La matas directo Para que no se te Para que no se te contaminen Exacto Tiene que estar vivita Justo antes de comerla Mira O como el sushi Fresco del día Mira Para cerrar esta área Grotesca E infradiafragmal Hablando De la cintura para abajo Tú has escuchado Como le dicen En las redes sociales Hacer el amor ahora Hacer el delicioso Que es eso Vale Oye Y ven Y se ríe La producción Porque la juventud Tú usas eso Que joven Se nota que acabas Andabas haciendo el delicioso Y yo me dije ¿Qué es eso? Oye ¿Tú sabes cuál es el delicioso? O porque además 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 yo te digo A mí me viene El sexo papi Mira A mí me viene Alguien más joven que yo Y me dice Y me dice Tú haces el delicioso Y yo le digo Te digo no jodas Ven para que veas No Pregúntame a mí Tú haces el delicioso Pregúntame Pero tú haces el delicioso Coño Tengo rato que no hago Marqueses chocolate Pero me imagino O sea Porque para mí Eso para mí es el delicioso Y soy un señor ¿Vale? Yo creo que es el delicioso No, 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 no Usted no se le puede ir A la juventud A mí me viene Bueno, yo no sé Bueno, yo no sé Lo que viene después De Millenium Vaina No sé Carajita Carajito Los carajitos Pero mayor Pero mayor de edad Hay que aclarar Porque después dicen Pero mayor de edad Pero mayor de edad Pero viene Viene alguien de 18 años De lo que sea De lo que sea Hombre, mujer Gay, no gay Lo que sea Y me dice Se ve que tú no sabes Hacer el delicioso No jodas Ven para acá Coño, el delicioso A mí me suena a vulgar Me suena a salsero No, a mí el delicioso Yo entiendo Que es lo que quiera La nueva generación Y se lo voy a dar Con mi experiencia Claro Afincado Hasta que sea asombroso Hasta que sea asombroso Mira Escucha una vaina Me debes una camisa Y un suéter Que ya sé Porque no me voy a meter En la página Donde lo compras ¿No? No, yo te lo mando Claro, pero La gente que lo vea Esto y que quiera Comprarse un suéter Y una camisa Lo compra Lo compra en la página Y el link Está en mi bio de Instagram En la bio de Instagram Ahí está José Rafael Guzmán José R. Guzmán Es en Instagram Ajá Eso lo sabe Todo el que sabe eso Pero lo que capaz No saben es Dónde comprarlo Ahí en la página de José Para mí no me vas a En la bio de Instagram Lo consiguen Ajá Para mí no me vas a vender Esa vaina O sea, desgraciado Te he jalado Me cate en Argentina Donde nos hemos visto No, sí Yo te consigo un XL Se hace el Willy Vale Increíble No, pero es que Claro Ajá Es que siempre Porque a mí me sigue Mucho gordo Entonces el XL Se gasta primero Y luego me quedan puras S Entonces yo le doy Una S a Manuel Y termina como El trapo de la cocina No voy a hacer eso Lo tengo guardadito Coño, pero tú imagínate Que yo haga el delicioso Con tu suéter puesto Areteado Areteado Oye, no Y te voy a decir una cosa Para mí sería delicioso Que tú hicieras el delicioso Con una franela O con un suéter Con mi cara Yo pienso que María Esther Puede quedar muy confundida Tienes que tener cuidado De verdad Vamos con la última letra De para ¿Cuál es la última letra De este stop? Ustedes van a decir Quién ganó En este collage De tres días grabando Donde tuvimos que hacer Como diez pausas Créanos Que va a quedar Desordenado Pero nosotros Lo disfrutamos Ajá, la letra Parte del cuerpo Parte del cuerpo Con L de lazo Oye, nuestra querida Lele Es tan fan de lazo Vergacito pelu Stop Oye, vale Venga, vieja ¿Qué pusiste en parte del cuerpo? Eh, labio Lengua Oye, estamos cerca Cien puntos para mí Tú también cien Ajá, expresión venezolana Las bolas mías El ladillado El ladillado grababa Cien Ajá Ajá En relleno de empanada Puse lagarto, tú Oye, no No puse Ah, eso se pasa Una empanada de lagarto Una empanada que se te sopa Total, sí, sí Bien Sustancia psicotrópica No puse Lexotanil Coño, verdad Viste Pura vainita que te has tomado Y no te recuerdas No, pero yo no soy de Yo no soy pecelado Te estoy jodiendo Coño, la gente va a pensar Que José Rafael De verdad Le encanta un psicotrópico Y para nada José Rafael Lo que es Bob Marley A mí lo que me gusta Es fumar Pero normal Pero ya estuvo Claro, ahora Nivel Bob Marley O sea, nivel que José Rafael A mí sí me gusta ese chiste Que se le escuché A Carlos A Vaina Rafucha el maracucho Pero no quería decirle Rafucha el maracucho Sí, que ese bicho Fuma José Rafael Fuma tanto Que Bob Marley Tenía una ficha Y él en el cuarto Ahí tiene Que un marico Deberías hacer esa imagen De poner Bob Marley Y él en el cuarto Una ficha tuya Que Bob me jala bola a mí Pero en verdad Tampoco fumo En verdad tampoco fumo tanto Si fumo Comparado con otra gente Bastante Pero no tanto Como la gente cree O sea Dios te dé larga vida Hermano Pero a ti cuando A ti sí Te incineren A los 95 años Esa gente va a ganar Un no tono Un no tono Y que señores Va a incinerar A José Rafael Y oleré Y oleré Y oleré Y oleré Con la nota del señor Y aquel humero Vas a coger Aquel humero La to'a el mundo Y que duero No pero bueno Como medio la tocineta Porque yo soy como Rosado Así como medio Un cachito Claro Claro Va a ser Creepypí La tocineta canábica Maravilloso Pero va a ser una belleza Va a ser una belleza Porque el funeral No va a darse abasto Para dar tanto Sandwich y sopa No y la gente En vez de llorar Bueno De que alegría Claro Porque José Rafael Coño pero Espérate Espérate Un momento Yo quiero Coño que cagase Yo me muero primero que tú Yo quiero estar Para joder contigo Y no voy a estar Claro O sea tú quisieras Joder conmigo en el funeral En mi funeral De voley Marico Yo también Marico me morí Bueno pero hagamos algo Vamos a matarnos juntos Para que entonces No Para estar en el cielo No 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 Tenemos que hacer Tenemos que hacer Una promesa Esto es joda Por favor No esto no es joda Tenemos que hacer Una promesa Ancestral Que el que se muera Primero Si de verdad Hay una manera De comunicarse Con el otro Así sea a través De un sueño Coño llega Y le dice Una vaina Le dice Marico Si hay una vaina Tranquilo Ok Mira lo que vamos a hacer Pero es marico Te estoy hablando claro Escúchame Mira lo que vamos a hacer El que se muera primero Le llega al otro En espíritu Cuando esté haciendo pipí En un baño Y ya yo sé Que si tengo más De un escalofrío Sabes que a uno Le da el escalofrío Cuando está meando Si me dan dos Si me dan dos escalofrío Merga José Rafael Que pasa marico No yo voy a No yo lo que voy a hacer Es que voy a esperar Que bien sea Por hacer el amor O por masturbación Cuando ya estés Teniendo el orgasmo Y yo me meto en tu mente Sale una imagen Y tú crees que eres gay Me parece De uno del fantasma Más loco Para joderlo Y que para mí Eso no me jode Y que el fantasma Coño El fantasma que confunde Mira Cuántos puntos Ajá Que pusiste en cosas Que de bien prostíbulo Para finalizar No 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 Nada Yo puse látigo Oye Si hay Coño Sumé 500 No Yo sumé 200 1300 Y en total Cuántos tienes Yo 1300 Ya te voy así La vez anterior 800 Tengo 1000 Tengo 1000 Ajá La vez anterior Que borraste No me habías ganado No Tengo 1800 Manuel Y que es imposible Bueno Y entonces No da No da la cuenta Pero la vez anterior Me había ganado La borraste Ahora quien ganó Ahora ganó Igual ustedes van a ver Quien gana Estas 4 o 5 batallas Ya no sabemos Ni que hemos grabado José Te quiero un montón Brother Yo también Gracias Te quiero Te voy a mandar Esto delante de ti Ahorita cuando cortemos Te mando esto delante de ti Para que llegue ya Por favor Que además ya Este capítulo sale ya 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 en 2 o 3 días Exacto Porque claro El niño nos enteramos Ahorita tarde Que no tenía Mira te quiero Quiero que te vayas Increíble Sabe que eres un hermano Para mí Gracias por estar en Kiai Ustedes que nos están viendo Suscríbanse Estén muy atentos A El humano Es un animal El podcast De José Rafael Guzmán Que está aquí mismo En YouTube También suscríbanse por allá Suscríbanse a los dos Van a Kiai Y se suscriben Van a El humano es un animal Y se suscriben Y nada Nos vemos el próximo lunes Con otro capítulo De Lanza el golpe conmigo José Lanza el golpe conmigo Cuando yo digo Kiai En otro capítulo de Kiai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!